Mujeres piensan que son el premio y que son lo mejor del mundo y que son mejores que los hombres. Señores, encontrar un hombre bueno también es un premio. Encontrar un hombre trabajador que trabaje de lo que sea y que no le tenga miedo a nada también es un premio. Encontrar un hombre honrado, decente, respetuoso de su casa es un premio. Encontrar un hombre con mente exitosa y con mente emprendedora y que no se conforme con trabajar un 8 a 5 es un premio. Yo veo a estas mujeres que sí, está bien, somos mujeres, somos hermosísimas, somos bellas, damos a luz niños, somos madres. Todo esto está perfecto, pero encontrar un hombre bueno es un premio. No crean las mujeres que porque nosotras somos mujeres y somos lo mejor del mundo, el hombre no tiene ningún tipo de valor. No piensen que el hombre bueno está votado por la calle, que el hombre emprendedor está votado por la calle, que el hombre que tiene mucho dinero está votado por la calle. El que tiene dinero sí, pero el que tiene dinero, que sirve, que es buena pareja, que es buen amigo, que es buen hijo, que tiene buenos valores, que es respetuoso, que es un tipo caballeroso, que es un tipo caballeroso, que te va a tratar bien, no está votado en la calle. Entonces cuando ustedes encuentren ese tipo de hombre, valórenlo, sean una mujer que valora ese tipo de hombre. El hombre cuando encuentre una buena mujer, una mujer bonita, una mujer exitosa, una mujer que tenga mente exitosa y emprendedora, una mujer que le guste trabajar, que le guste cocinar, que le guste estar en la casa, una mujer que no le guste la vida del bochincho, la vida alegre, valórenla. Eso no está en la calle votado, eso no se encuentra todos los días. La mujer no es mejor que el hombre y el hombre no es mejor que la mujer. Los dos lo necesitamos. No podemos seguir con la mente de que la mujer no necesita un hombre. Yo necesito un hombre. No lo necesito para que me mantenga. No lo necesito para las cosas que las mujeres quieren. Pensar que son normales, como que el hombre te mantenga de todo y el hombre, tú seas la niña de ese hombre. O sea, yo necesito, como todas las mujeres necesitamos, un compañero de vida. Un compañero que esté ahí. El hombre necesita de la mujer. Pero de una buena mujer y de un buen hombre. Eso es verdad. Valoren a las personas que ustedes tienen a su lado. Que las buenas personas no se encuentran en la vida. Incluso creo que en este 2024. Wow. La dignidad. Muy difícil. Está perdida. Muy difícil. La dignidad de las personas está perdida. Es muy difícil. Señores, este video estamos viendo a esta chica. Que a pesar de lo que está pasando en su país natal. Venezuela. Venezuela está hablando de cómo se debe de la mujer, debe valorar al hombre que tiene a su lado. Esta joven, a pesar de lo que está sucediendo en su país, Venezuela, está hablando que se debe buscar o se debe de valorar a esos hombres que son buenos. Esos hombres que trabajan, que valoran a la mujer, que no la maltratan, que la tratan bien. Y así mismo dice que las mujeres, aunque sean bonitas, aunque sean, aunque estén muy lindas como se ve ahí, tienen que trabajar, tienen que cocinar, tienen que apoyar a su hombre, apoyar a su marido, a su esposo. Y yo veo bien esa reflexión que hace esa chica. Está hablando de lo que debe tener una mujer para mantener la relación con su marido, con su esposo, con uno solo. Mantener esa relación viva, feliz. Mantener la relación a flor de piel, que esté todo bien, como que fuera un jardín de rosas. Esta reflexión que ella hace ha tocado la mente de algunas mujeres que creen que porque están operadas, señores. Que porque están bonitas, las pechugotas, la parte trasera grandota, creen que el hombre tiene que solamente darle dinero y ella tratar al hombre como quiere. No, ella dice que la mujer debe valorar a su hombre, el hombre que trabaja, el hombre que es fiel. Y la mujer también debe comportarse como una mujer que merece ese hombre. Así que ya ustedes saben, esto que dijo esa jovencita está muy bueno en este momento.